Una historia de amistad en Caracolito Pero la gente dice que ese es el reflejo de su copa viviendo más Así que si no quieren terminar como el chupachín, piensen antes de tomar Hay que saber vivir, hay que saber beber Escoge productos de calidad, tómalos de espacio y nunca en exceso Te invitamos a vivir tu vida con moderación Porque todo en exceso es malo, excepto la mitad Toma decisiones informadas sobre lo que tomas Entra a www.bavaria.com.co Bavaria, haciendo amigos ¡Gracias!